Accidente ferroviario en Nueva York. Al menos cuatro personas han fallecido y unas 40 han resultado heridas al descarrilar un tren de pasajeros de la compañía Metro North Railroad en el Bronx. Cinco vagones se han volcado junto al río Hudson. El convoy se dirigía desde Poughkeepsie en el norte del estado estadounidense hacia la estación Gran Central de Nueva York.